Y este es el estilo y el sabor El grupo Quintana Quintana Fuiste solitario a creer Cuando dijiste aquel día Que así era la dignidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir Palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana ¡Gracias! 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 No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Y dame, miro por ti